Hola a todos, aquí el Nikoko199 publicando un nuevo video, aquí estamos de nuevo abriendo suministro, este sería el número 4 Y aquí vamos a abrir el primero, a ver, a ver el de la suerte Exo médico, armamento de marín, SNSK Vamos a ver qué tal el texto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el siguiente Dale, 1, 2, 3, 4, por favor que sea algo Tanto Uy, qué bueno, bravo Muchas gracias, muchas gracias Bueno, aquí estamos con otro suministro que me cuesta el tanto sacarlo, por favor Vamos, por favor, dame algo bueno para poder matar, que ya no puedo nada Mira la mierda que me da Mira lo que me da Mira Ay, no me salía nada No, con el siguiente suministro Dos mierda Refuerzo 10 minutos de suministro rabia añadida, que te importaba Que mierda, 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 que mierda, me ha tocado todo el tiempo Bien el suministro número 4, vamos a ver, vamos a ver Es que sale que sea algo bueno, que buena Refuerzo MP40 Que mierda, me ha tocado, que mierda, mierda Fuerzo De hecho, me ha tocado, me ha myself Christina Sigo lleno сильesto Vemo Dos diministras más Si vamos a hacer esto Vamos a empezar con esto Val Refuerzo Val Val ele Val Marx Mann, de baja cadencia, subo precisión, creo que esta es la barca que me falta, no sé, no estoy seguro, vamos a abrir el otro, vamos, no hay nada, vamos a ir a nuestro esfuerzo, algo en el interior de Atlas, pantalones, este, de marines, nada, 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 ahí tengo la barca de premio, creo que tengo todo, a ver, la elite, la valium de 1723, se le baja a otro, la Marx Mann, la AK, la NAND, la NAND, la RIT, la FLUTE, la AK, a ver, vamos a abrir otro, un DINIS, pero a ver, a ver, que toca, que toca, nada, huevo, nada